A ver señores, acá nuestro amigo Frank está aplicando pasta mural. Como dijimos al principio, lo recomendable siempre es sellar, señores, el primer, el fuente de adherencia, antes de aplicar cualquier tipo de base. En ese caso, por tiempo, no lo hemos sellado, como en anteriores trabajos. Pero acuérdense siempre, el primer, y de ahí lo que viene es la aplicación de nuestra pasta mural, ya se le ha hablado también de la pasta que vendemos nosotros. En este caso, acá nuestro amigo Frank está aplicando. ¿Cuántos manos vas a aplicar? Normalmente, dos a tres manos, ya de pequeña la pared como está. Ahí yo le doy una mano. Esto ya tiene una barca en la mano de fondo, ahí se le da una mano. Normalmente se deja asistir de una o dos horas. Pero yo le voy a dar la vuelta también. Ya no hay tiempo. La vez que está hecho así, lo voy a coger. ¿Está bien? ¿No lo voy a hacer? Yo lo voy a decir. Yo lo voy a decir. Yo lo voy a decir. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.